Muy buenas a todos, yo soy TJ Y bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy os traigo una partida jugando Al Call of Duty Modern Warfare Tengo que pedir perdón porque se escucha ahí un poquito doble Pero es porque estaba jugando con alguien de PC Y bueno pues, pasó eso También quiero añadir que si no me seguís en Instagram Lo tenéis en la descripción, añadir también que estoy haciendo Algún que otro directo en Twitch, también en Youtube Así que activad la campanita y no me enrolle Mucho más y os dejo con el vídeo Disfrutadlo chicos, un saludo Vamos con la Grau Voy a poner en la Grau Te voy a intentar subirla ahora a la Grau Bueno, a ver, no la tengo ni Ni al mínimo la verdad, pero bueno Voy a hacer un Road to Gold ¿Por qué vuelvo a asistar? Se asachita a ella esta, eh Guau, pero se mueve que flipas tú la Grau esta Dice que ahí se quiere quedar Que bien canto Esto Ah, pero no mata esto o qué Has perdido la ventaja, soldado Enemigo en el bol Vamos en que venga Ah Buah, mierda Deleteado Me ha pegado tú ¿Qué? ¿Ya has hecho tres? No he hecho ninguna Joder ¿Pero qué pasa, wey? ¿Qué coño sale? Está fuerte mierda todo el rato Enemigo en el jefe Pues que ha caído al campero, tú Vamos canando Ojo, el perro Que lo ha matado con el perro ¿Qué le pasa con el perro, tú? ¿Se le ha? Sí, sí Se le tira al cuello el perro, eh Vale Vale Vale, una con la espalda Tiene una con la espalda Vale ¿Otra? ¿Otra? Una para el Beetle ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra ganada? Vale, muerto Beetle ¿Otra? Pero no tengo munición Tengo cuatro balas solo Si me cubre asiro a V Tira, tira 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 Vale Me voy para atrás ¿Abajo, abajo? Me he ido para atrás, me he ido para atrás ¿Pero tú para atrás? Sí, espérate ¿Por qué no tengo balas? Tiro peredito Vale, vale, vale Tira, tira 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 Vale En medio hay un par Y a la derecha No, de ahí delante no hay Tira 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 Voy a pipa Tengo uno aquí Tengo uno aquí Detrás ¿Me sigo uno? No, no, no Cúbreme Tiro Voy a pipa Tío No tengo balas Tengo un arma por aquí Tengo un arma 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 por aquí 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 Va atras, atras, atras Por atras Nooo Me han roto la raca Vamos VTOL Un loco, me ha dado Bueno, el VTOL no ha hecho mucho eh, la verdad Mi VTOL Vale, otro muerto por aquí El tío viene, el tío viene a matar Otro muerto Tengo granada He muerto Una más, llegó a V Otro muerto UAV UAV Me tenía que haber hecho remate con el perro otra vez Vale, me quedan... Me quedan... Tres y tengo otro Beetle Mierda Tengo uno que me ha matado ¡Puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De verdad? Estás parado, de coches ahí Ya está, está muerto, muerto ¡Bua! ¡Qué campero! Me ha matado a dos del Beetle, creo. A una A tres, no sé O a dos, creo No, da igual No, tío, que me está quedando una partida bonita, por favor ¿Cómo que asistencia, tío? Bueno, pues nada, hemos ganado Tío, tenemos que echar tú y yo la partida, tío GG, a ver si sale alguna jugada mía Ah, no, tuya, cabrón Pues GG, ¿no? No, no, tuya, cabrón